No está el ente maligno en esta cocina, gracias a Dios, ahora está nuestro querido Aldo, que viene del Westin, aquí está, mire este ser, este ente de luz, este ente de luz que viene a la cocina a deleitarnos. Nosotros ya le advertimos, Aldo, bienvenido a la cocina. Gracias. Gracias por estar preparado para soportar a tres mujeres durante dos horas consecutivas. Estoy listo. Eso, esa es mi actitud. ¿Prometes consentir a las mujeres en la cocina de aquí? Prometo cocinarles algo bien rico hoy. Alessi, quédate en tus vacaciones por allá. De verdad, Aldo, hoy tenemos muchísimos ingredientes acá, cosas como no comunes en la cocina de Aldo. Cuéntanos qué vamos a hacer en el día de hoy. Correcto, bueno, hoy vamos a hacer un ceviche, es un ceviche que estamos trabajando para el nuevo menú que vamos a tener en el Westin. Ok. Y tiene toques orientales, entonces por eso es ingredientes como algas, tenemos aquí alga nori, que es el alga que se usa para el sushi. Ok. Tenemos aquí el alga kombu, que es un alga que vamos a utilizar para hacer un caldo. Nunca la he visto. Yo tampoco nunca la he visto eso. Sí. ¿Alga? Alga kombu. Kombu, ok. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos... ¿Qué es eso? Estas son escamas de bonito. El bonito es un pescado similar al atún, que los japoneses agarran las escamas, las secan y las ahuman. Pero, ajá, eso iba a preguntar, que estaba seco. ¿Cómo sabía eso? Están deshidratadas, sí. Ok. Y limoncito también. Limón que nos puede faltar. ¿Qué más? Y bueno, el resto ya sí es bastante básico, un ceviche, vamos a hacer una leche de tigre y vamos a hacer el caldo dashi. Me encanta la leche de tigre y es favorito de muchos, la leche de tigre. A mucha gente le encanta. Me encanta. Mira, le metes como sabor al ceviche. Importante que te quede claro que la que hacen los controles de calidad en la cocina soy yo. O sea, lo tenemos claro. ¿Estamos claros? Estamos súper claros. Entonces, vamos a empezar con la recepción. Información errada. No, tu tía, aquí soy yo la que va a hacer el control de calidad. Pero de ceviche, dependiendo. De diez y media a once. De diez y media a once. Cuando tú sabes que yo voy rondando a las diez y media. Es para hacer el control de calidad. Pero bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, vamos a empezar a hacer el caldo dashi. El caldo dashi se hace con las escamas de bonito, el alga kombu y agua. Es algo bastante básico. Eso es muy tradicional de la comida japonesa. Se usa como base para hacer sopas. Puede ser la sopa miso, las sopas de fideos. Perfecto. Y bueno, con eso le vamos a dar entonces el toque oriental al ceviche. Para hacer el caldo, primero vamos a agarrar las algas. Previamente las cortamos. Se limpia un poquito. Ella tiene un polvo blanco, pero eso es lo que le va a dar principalmente los sabores. Hay que cuidar no limpiarla demasiado. Las colocamos en agua. Las colocamos en agua. Ahorita por cuestiones de tiempo lo vamos a poner al fuego de una vez. Pero es recomendable por lo menos dejarla remojando como una hora, dos horas para que agarre un poquito más de sabor. Ok, perfecto. Hoy, bueno, por el tema del tiempo lo vamos a acelerar un poquito el proceso, pero venga. Pero igual le vamos a extraer los sabores. Los sabores que queremos. Entonces eso lo vamos a llevar al fuego. Ahí está. Y encendemos. Perfecto. Lo llevamos como a fuego medio. Es importante que esto no hierva, porque cuando hierve se le extrae demasiado la limosidad del alga y le deja un sabor bastante amargo. Y eso no lo queremos. No queremos que pase. Eso no lo queremos. Lo único que queremos es extraerle un poquito el sabor que le va a dar un sabor marino al caldo. Perfecto. Y luego que colocamos eso ya, entonces ¿con qué seguimos, chef? Bueno, aquí eso lo dejamos ahí hasta que empiece a hervir y seguimos entonces con los ingredientes que vamos a usar para el mismo ceviche. Vamos a usar cebolla morada. La vamos a picar en julianas finas. Es que a los panameños cómo les gusta un ceviche, en todas las formas, en todas las presentaciones. Claro. Esto es un poco distinto a un ceviche, digamos. Claro, normal a lo que estaremos acostumbrados. Porque se prepara al momento y no va a estar, digamos, con buen rato de marinarse. Me gusta. Me gusta. Maravilloso. Entonces vamos a picar la cebolla morada. A eso le vamos a agregar también un poquito de ajichombo y cilantro. Eso va a ser lo que va a acompañar entonces al ceviche. Ok. Nuestro ceviche que va a coger cuerpo y va a estar delicioso. Y vamos a probarlo también al final. Nuestro nuevo chef Aldo. La cebolla morada la vamos a dejar remojando con un poco de agua, con hielo, unos minutos. Ok. Eso le va a bajar, digamos, el sabor fuerte a la cebolla. Ok. El resto la vamos a licuar entonces con el apio, el ajichombo, el jengibre para seguir dándole el toque oriental. Ok. Y eso va a ser nuestra leche de tigre. Vamos a picar entonces. Me dices que vamos a colocar la cebolla, ¿la vamos a colocar en agua o qué hacemos con ella? Sí. Ahorita le voy a echar un poco de agua fría, agua con hielo. Ella se va a estar remojando unos 20 minutos y ya después la retiramos de ahí. Entonces eso lo vamos a mezclar ya con el ceviche cuando esté mezclado. ¿Qué más picamos? Cuénteme. Entonces bueno, vamos a ir sacando el jugo de limón. Me cuento si necesitas un bowl o algo. Ahí tengo la tacita de medir. Perfecto. Perfecto. Vamos avanzando ahí con este ceviche. ¿Cómo es el nombre de nuestra receta del día de hoy? La receta de hoy se llama ceviche kombu. Kombu. Por el alga que usamos para darle el sabor. Ok, perfecto. Nos va a quedar delicioso. Vamos entonces a exprimir el juguito de los limones. Ya tenemos la cebolla también que la vamos a pasar por un proceso con agua con hielo. Me dijiste, ¿no? Correcto. Ok. Ahí vamos. Chef, y usted cuénteme dónde es. Bueno, yo soy panameño. Yo estudié en la Universidad Interamericana aquí en Panamá y estuve afuera haciendo prácticas en España. Maravilloso. Maravilloso. ¿Y qué es lo que más te gusta que de repente cocinas? Bueno, a mí lo que me gusta de cocinar es siempre buscar hacer, agarrar técnicas, agarrar sabores de diferentes culturas, de diferentes cocinas. Claro, y mezclarlo, incorporarlo todo. Y mezclarlo. Y siempre me gusta darle algún toque panameño, digamos, a las recetas que hacemos. Ok, perfecto. Chef, y siempre quisiste ser chef de chiquito. Siempre lo pensaste, eso es lo que yo voy a hacer cuando sea grande. Desde que estaba bastante pequeño, sí. La verdad es que quería ser chef. Pues mi papá siempre ha cocinado y él siempre le metió bastante creatividad. Hacía las recetas de la abuela y todo lo demás, pero siempre le daba su estilo. Y yo siempre estaba ahí metido ayudándolo. En la cocina. Y aprendiendo. Los que tienen vocación desde pequeños, realmente tienen vocación. Yo no, pero bueno, no importa, aquí estoy aprendiendo. ¿Y el primer plato que cocinó cuando era pequeño? El primer plato, yo creo que fue una pasta. Qué rico, Chuka, escucha eso. El primer plato me bebé. Cocinó una pasta. Sí, sí, mi casa siempre ha sido muy fanático de las pastas. Sí, qué bueno. La cocina italiana. Muy bien. Vamos a quedar entonces hasta aquí ya experimentando el jugo de los limones. Y más adelante entonces vamos a ir mostrándole el paso a paso de nuestro ceviche kombu. Así es, ¿no? Del día de hoy que va a estar delicioso con nuestro chef Aldo del Westin. Vamos ahora con Marcela, que ya tiene una invitada de lujo, que viera comentarnos de algo muy importante. Así es, ya está. Hay duetos que son complementos siempre, como yo y la cocina de ají, yo y el ceviche. ¿Cómo vamos, chef? ¿Cómo vamos con el ceviche? Bueno, vamos a seguir acá. ¿Vamos a hacer la leche de tigre? Vamos a hacer la leche de tigre. ¿Cómo se hace la leche de tigre? Siempre he querido saber. Bueno, la leche de tigre vamos a licuar apio, cebolla, un poquito de ají chombo, ajo y hierbas. Tenemos cilantro, tenemos culantro, jugo de limón y normalmente se usa un caldo de pescado para realzar los sabores. Pero en este caso nosotros vamos a usar el caldo dashi, que es para darle entonces el toque de las escamas de bonito o de la vega kombu. Entonces aparte de eso le estamos agregando vengibre también para... ¿Por qué le agrega hielo? Bueno, agregamos hielo porque eso al licuarse hace mucha fricción, entonces el ceviche tiene que mantenerse siempre frío. Ah, ok, ok. Entonces es para darle... Se le pudiera echar agua, pero entonces no va a tener la temperatura que debería tener. Interesante, ok. Entonces, leche de tigre usted la puede hacer en su casa, la verdad es que los ingredientes son súper fáciles. Sí, no, es una receta bastante simple. Es simple. Además la parte exótica se la da los de sushi, la hoja de sushi esta que usamos. Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Esta es el alga nori. El alga. Esta es la que se envuelve entonces los rollos de sushi. Y la otra que está por acá. Ok, entonces licuamos la leche de tigre. Ok, sí, entonces. ¿Eso qué es? Esto es el jugo de limón. Ok. Vamos a agregar ahí. Es el limón natural. Limón natural, correcto. Es importante eso. O si es que es zumo de limón así artificial, eso... No, no, tiene que ser el limón natural. Tiene que ser natural, ok. Si no, se va a notar a legua. Se nota. Entonces, otra cosa que le estamos agregando acá para realzar los sabores orientales es vinagre de arroz. Ah, ok. Que esto también le va a aportar un poco de... Eso se encuentra por ahí, Chef, fácil. Eso se encuentra fácil, sí, en cualquier supermercado. Vinagre de arroz. Nunca había escuchado tampoco de vinagre de arroz. El vinagre de arroz es ácido, pero también tiene un toque más dulzón, digamos, que un vinagre normal. Ah, ¿de verdad? Esto se usa también para marinar el arroz del sushi. Ah, ¿sí? Es lo que le da el saborcito de ese... Vamos a verlo para ver. Sí, huele bien. Me gusta el olor de vinagre. Ok, entonces ya. Le echamos todo. Y un poco de sal. Un poco de sal. Y, Chef, ¿la leche tigre tiene picante, no? Sí, esta tiene un poquito de ajichombo. Se puede omitir... Ajichombo. Se puede omitir o se puede hacer al gusto, ¿no? Se le puede agregar más picante, menos picante. Vamos entonces con... Procedemos a licuar para obtener nuestra leche de tigre. ¿Cómo se fusiona eso? ¿Cómo se fusiona eso? A ti me encanta. Hay restaurantes en donde te sirve la leche de tigre como aparte. Sí. Y te lo tocas en shot. Antes de arrancar con esto, eso me gusta. Me encanta. De hecho, hay gente que le gusta tomarlo como trago. A mí me encanta. Sí, sí, en serio. Esto se lo sirve como un shot de tequila. Hay un restaurante que lo hace particular. Y me da una cosa, porque cada vez que me da como pena. Cada vez que yo voy a este restaurante, yo si me traje otra. Es como una entradita. Si me traje otra, por favor. Me tomo como cuatro. La verdad es que es delicioso. A mí me encanta ese acidito que se siente. Ok. Ya tenemos la leche de tigre. Tiene que quedar bien triturada. Sí, tiene que quedar bien triturada. Y a esto todavía no está lista porque le vamos a agregar el caldo que estábamos preparando. Todavía entonces. Pero todavía tenemos que colarlo. Y esperar que se refresque un poco, ¿no? Para no afectar la temperatura. La temperatura. Ok. ¿Qué les parece entonces, chef? Si mientras esperamos que esté listo el caldo, pues nos vamos directo a la mesa. Porque vamos con nuestra especialista, Katius Cajul. Con esos temas de resta importantes que nos encanta tocar aquí en Ají. Para eso está lista Giovanna Michelle. Anda, Giovanna. Porque la leche de tigre bajando. Y ahora ya está listo el caldo. Correcto. Este es el caldo, el caldo Dashi. De Ashi. Dashi. Dashi. Entonces, lo que hicimos ahí fue dejarlo con las escamas de bonito, que se escurriera un rato y se infusionara con todo ese sabor. Huele bastante eso. Huele como amar. Ajá, bastante. Con amar y un poquito toque ahumado por las escamas. Exacto. ¿Y entonces? Entonces, después se lo dejamos ahí que se infusionara y lo pasamos por un filtro de café. Se puede pasar también por papel toalla. Un colador. Ah, ¿de verdad? Un colador con papel toalla para escurrirlo bien. Como ven, es bastante claro. No tiene impurezas. Es que quedan así sin impurezas. Sí. ¿Y ahora sí? Y ahora sí, le damos una licuadita más y está lista la leche de tigre. Pero yo no soy la única que viene a la cocina. A ver si es que el coste no está lleno. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Ya, acá tenemos la leche de tigre. Ok, entonces ya estamos listos para montar el ceviche. Casi. Vamos a hacerle un último complemento, que es, vamos a hacer los chicharrones del alga nori, que es el alga del sushi. Ok, ¿cómo se hace? Acá lo que hicimos fue mezclar clara de huevo con maicena. O sea, es una especie de masa como tempura. Entonces, en eso vamos a pasar el alga y lo vamos a freír. Ok, y mientras lo freí. Ahí está el ceviche, o sea, eso nada más necesitamos. Eso frito, se le pone el ceviche. Y mezclamos y ya está. Ok. Entonces, vamos a freír. Nosotros venimos. Pársela, eso no se come. Venimos a hacer el control de calidad toda. Ya le iba a tirar el chef. Hay que entrar en confianza con el chef. Me vas a mandar lejos, Aldo. Me ibas a mandar. Aldo, como él no tiene la confianza. Todavía no. Pero Aldo. Para que se vea, Alexis siempre me echa de la cocina. Siempre te echa de la cocina. ¿Ya viste por qué? Ella todo lo que era. Ya me va a lo aceptar. Esto también es alga. Esa es el alga que pusimos al principio. Que la colocamos en agua también. Ok, ok. Y viera esta misma. ¿Quieres probar? No. No. No, 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 no. Ok, entonces. Marcelita, ¿por qué no te la comes? Ven, vamos a probar. ¿Es que se apla, Aldo? Sí. Oh. Ternología, le digo. Ok, hay que esperar. Ternología, le digo. Es una mujer bien vernacular. Ternología. Ok, ay, mira qué chévere. Oh, my God. Queda como una empanadadita, Aldo. Sí, se infla y queda un poquito crocante. Aldo, no te sientes como mal, como que no te dejamos moverte en la cocina. Nada, ¿quieres que nos vamos? No, al contrario. No, son bienvenidas. Él no, pero él no nos ha dicho nada a nosotras. No, él ya te está mirando mal a ti. Es a ti. A ti. Sí, yo no estorbo. Acá entonces tenemos leche de coco y este polvo lo usamos en la cocina. No se consigue tampoco tan fácil, pero lo vamos a usar para hacer una pequeña, como una nubecita encima del ceviche. Ok. Él lo que hace es que se puede airear los líquidos y queda como una espumita. Ay, qué rico. Me gustan las nubecitas en el ceviche. ¿Qué más? Entonces, eso lo vamos a... Pero es bien fashion cuando cocinas. Es bien. Esto es exótico. No es fashion. Es gran bolero. No gusta el ceviche cualquiera. Dije, no gusta el ceviche. No, 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 no. Míralo. No, 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 no es un ceviche de pamene tampoco. Perdón, tenemos que invitar un día a Borma a cocinar. Oye, yo me moriría de la risa con Borma. Borma está derretido. Bueno, señores, vamos a un corte comercial mientras revolvemos. Pero vamos a meter lima. Porque ya está trabajando fuertemente. Déjenme hablar. Vamos a un cambio de conciencia. Ah, no te gusta, ¿no? Y ya volvemos. Ya sé lo que siente Alexis. Ay, me pillaste, te vamos a cortar. Loca. Yo dije que íbamos a revolver. Yo estoy revolviendo. Envidiosas. Ay, por favor. Yo dije que íbamos a revolver. Listo. Estamos listos entonces para aplatar acá. Aquí Aldo, que sí no le molesta mi presencia en la cocina, porque él no es como Alexis. El señor productor dijo que yo no podía probar. ¿Quién dijo? Yo tengo una cuchara extra. El pobre de Aldo todavía no tiene la confianza suficiente. Para probar el que coge Aldo. Para largarte de la cocina y para que le devuelvas el plato. Ah, ¿y tú sí? ¿Ah? Es Yuquita. Dímelo, Giovanna Micheli. Tú eres mi esposa. Tenemos exceso de confianza. A ver, ¿qué movemos esto para acá? Para que se vea. Ok. Oye, esto está rambulero. Te dije que era un plato rambulero. Ahí está. Muy bien. No lo eches todo Aldo, que falto yo, ¿ok? Ahí te guardo un poquito. No, 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 no. Entonces acá vamos a poner ya la espumita que hicimos. La espumita. ¿Me puedes repetir lo que usaste para la espumita, por favor? Es leche de coco y leicetina de soya. ¿Y qué? Leicetina de soya. Es el colbito, recuerda, que echó para dar el efecto de la espumita. Encima viene Aldo y no presta atención. Cállate, Giovanna Micheli. ¡Qué bajeza! Y a mí en qué momento me pagaron para trabajar con esta mujer. No sé en qué momento. Muy bien. ¿Y cómo se llama esto? Esto lo vamos a llamar chicharrón de alga nori. Oh, my God. Que es básicamente alga nori frita con la maicena y la clara de huevo. ¿Y cómo se llama esto para nuestra presentación? La receta se llama el ceviche kombu. Señores, kombu. Kombu. Kombu, Marcela. Kombu. Kombu. Es la cuarta vez que lo dicen al aire. Es como la sexta vez que lo pronuncian. Déjenme en paz. Déjenme en paz. Me gusta que Aldo dice aquí, mi pasión, la cocina. Mi pasión, comerme lo que tú cocinas. Ya lo saben. Señores, vamos a ver entonces, mientras yo degusto por acá. ¿Dónde está yo, Ana Michelle? Nadie va a degustar. Y me sirvo mi propio ceviche. ¿Qué pasa un día como hoy? ¿Qué hiciste el ceviche? Me lo llevé. Pues que como lo prometí, deuda, yo dije que me iba a comer el ceviche. No puede ni hablar, chica. Aquí está la presentación y la verdad. Pero aléjame el ceviche de ella. No puede ser posible. Oye, se ve súper diferente, exótico. Mira, mira, mira quién vino, mira quién vino. La pediatra está aquí, ella venía a continuación, pero nosotros tenemos que irnos directamente a la Corte Suprema de Justicia. Así que el tema queda pendiente porque vamos a estar hablando de la importancia de las vacunas con nuestra doctora María Elisa de Juana. Pero usted mañana no se puede perder el programa de Ají porque vamos a hablar de el manejo de marca digital. Buenísimo, además, ya lo saben que es jueves, vamos a hablar en patas y pies de los mitos y verdades acerca de algunas razas. Mienas y verde, vamos a hablar de reciclaje. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias, Aldo. Gracias por el momento. Chef, la pasaste bien. Súper bien. Mira, el chef. Ya lo saben, Aldo Murgas de Westin, Costa del Este, estuvo por aquí con nosotros preparando. Va a estar mañana. Nos vamos a contar todas las semanas. Ay, no viene Alexis. No viene Alexis. ¡Chao! No viene Alexis.